Es el temor y el Aquiles con esto que va así Algo de rap para el que lo quiera disfrutar Algo de rap para el que con él quiera bailar Algo de rap para el que con él quiera tomar Algo de rap para el que con él quiera fumar De esta forma empiezo saludando al Aquiles Con un toque me inspire, una pista encaje en un viaje Jeje, escucha, ponte trucha, que este vato no habla, no mira, no escucha Él solo rapea un trago de cerveza por los compas caídos Un dedo levantado pa' los disques enemigos Bueno sí, de nuevo el temor en el micro Ahí les voy un saludo a todos mis psychos Al cuate, a la Diana y al Beto, yo sé Eso es lo que hago y lo que tengo que hacer Un flow diferente para desaparecer Caminando sin problema, voy rompiendo los esquemas El temor me acompaña, rapeando pa' raperos marihuanos Y una que otra nena, fumando Algo de rap, con olor a verde No muerdes, enciende, a la gente prende Hazla lo importante, no esperes Al cuarto menguante, que brinque que aguante Fumando marihuana y pasando las caguamas I wanna, I wanna, I wanna Beer, I got it lo que quieres No te metes, esperes que la zigzag ahí viene Compañuelo azul caminando por el barrio Grand Prix, sureños a lo lejos pisteando Con mi compa y Lulises, México representando Algo de rap, para el que lo quiera disfrutar Algo de rap, para el que con él quiera bailar Algo de rap, para el que con él quiera tomar Algo de rap, para el que con él quiera fumar Algo de rap malvado, mira mi tramado Tengo a todo el mundo hipnotizado Si no puedes tu rapear, te quedas callado Cuando rapea el temor, tiene controlado Después viene tu turno hacia un lado Que ahora es mi momento, morras el movimiento Los compas fumando, tomando Es cierto, pues yo jamás miento Esto a ti te gusta, de tanto que te gusta Esto a ti te asusta, bueno, adiós Al rato me despido, después me escucharás De nuevo en tus oídos Un saludo pa' los compas de Guaymas En palme, hermosillo Ahí está, cambio y fuera La loquera Algo de rap, para el que lo quiera disfrutar Algo de rap, para el que con él quiera bailar Algo de rap, para el que con él quiera tomar Algo de rap, para el que con él quiera fumar